Mi casa ardió hasta los cimientos, junto con casi todo el dinero que tenía. Incluso hubo problemas con la poli, pero Eddie se ocupó del asunto. Como no tenía seguro, debía vivir en este apartamento de mierda hasta que pudiera recuperarme. Al menos conseguí salvar a Leo. Desapareció sin dejar rastro. Estoy en deuda con Henry por eso. Eddie lo aceptó en el equipo como le había prometido. Yo y yo teníamos un nuevo compañero. Evito, soy Henry. Hola. Oye, estoy preparando algo gordo y quiero contar contigo. Si te interesa saber más, ven a verme a Lincoln Park y trae un arma. Vale, te veré allí. Eh, tú, fuera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde vamos a sacar 35 de los grandes? Conozco a un usurero, el judío de Palisade. Nos prestará 35 si le devolvemos 45. Así que ganamos más de 20.000 cada uno. No está mal por mover mierda de un sitio a otro. Pero, ¿quién acaba usando esta mierda? ¿Y qué más te da? Mientras no sea en nuestro barrio... Sabes que Vinci tenía razón. Las drogas matan a la gente. Mira, solo los idiotas se drogan. Pobres y fracasados. Y tienen tantas ganas de matarse. Por mí, encantado. Especialmente por 20.000. Tengo compradores en el gueto. Se ocuparán de la distribución. No os preocupéis por eso. ¿Os apuntáis o no? Yo sí. Venga, no seas tonto, Vito. 20.000 en una puta tarde. ¿Cuándo? Ahora. Si no aceptamos la oferta, los tongs buscarán a otros. Venga, Vito. Será pan comido. Pues vamos a ver a Bruno. Vito, ¿por qué no nos llevas? Está en la calle Palisade. Bien, vamos. Disculpe, señor. ¿A quién venimos a ver, Henry? Se llama Bruno. Es uno de los pocos que puede prestarnos tanta pasta. ¿Y si no lo hace, qué? Pues se jodió el trato. No os preocupéis. Conozco a este tipo. Nos dará el dinero. ¿No podemos pedirle el dinero a nadie más? Que yo sepa hay otros tres tipos. Pero tú verás si quieres pedirle 35.000 a Carlo o a Frank Vinci. No, gracias. ¿Quién es el tercero? Ya no está en activo. Alguien voló una habitación llena de sus muchachos y le disparó en la cara a Bocajarro con una ametralladora. Ah, ese. Venga, dijimos que no íbamos a hablar de ese tema. Vale. Henry, ¿este tipo es rico o algo así? Creo que saca el dinero de uno de los jefes de fuera de la ciudad que está en la comisión. ¿Sí? No jodas. Sí, por eso no podemos cargarnos. Además, hay que ser discretos. ¿Es de confianza? Claro. Lleva toda la vida prestando dinero a los mafiosos. Si pagamos a tiempo, no tendremos ningún problema. Es aquí. Para. Para. Hola, chicos. Venimos a ver a Bruno. Hola, Henry. Si lleváis armas encima, ponedlas ahí. Tengo que registraros. Hola, Bruno. Hola, Henry. ¿A qué debo el placer de tu compañía hoy? Necesito 35.000 en billetes de 20. Ah, eso es mucho dinero, Henry. Mucho dinero. A ver, ¿por qué habría de darle tanta pasta a un tipo sin importancia como tú, eh? Convénceme. Tengo algo seguro. Tendrás 45 el fin de semana. ¿De qué se trata? Lo siento, Bruno. Es un secreto. Entonces, 45 no basta. Estaría más cómodo con 65. Eso es demasiado. Incluso para ti. 50 es mi tope. Henry, Henry. No tengo garantía de recuperar mi dinero. Y tú no se lo puedes pedir a nadie más. Así que, ¿qué tal 60? No lo consideres intereses, sino mi parte de los beneficios. 55. Última oferta. Si quieres más, no me interesa. Hecho. Te daré 35.000 dólares hoy y me devolverás 55.000 para el viernes. Si no pagas para entonces, la deuda aumenta 10.000 cada semana. Lo tendrás aquí el viernes. Muy bien. Isaac, prepara 35.000 dólares en billetes de 20. Bueno, ya sabes que confío en ti, Henry. Pero si me jodes, pero si me jodes, recuerda estas sabias palabras de la Biblia. Y mi ira será grande y te mataré con una espada y tus esposas serán viudas y tus hijos huérfanos. Éxodo, capítulo 22. Éxodo, capítulo 22, versículo 24. Eso espero. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Muy bien, Henry. Por supuesto. Ya os dije que nos daría la pasta, ¿no? ¿Cómo es que conoces tan bien la Biblia, Henry? ¿Es o qué? Bruno siempre usa la misma cita. Voy a la iglesia los domingos, así que le pregunté a un cura. ¿Vas a la iglesia? Sí, y entiendo por qué tú. Usan palabras largas, no hay prostitutas y la comida es pésima. Sí, tú mismo lo has dicho. Joder, llevo sin ir desde el 45. ¿Qué? ¿Te obligó tu madre a que te confesaras? Sí, y cuando me sacudió por tocarle el culo a una chica. Que Dios la tenga en su madre. ¿Y tú, Joe? ¿Hace cuánto no vas? Pascua. Bueno, no está mal. De 1941. Los de tiro va a ser directo al infierno. ¿Qué? ¿Y te acabas de enterar? Tranquilos, os guardaré sitio para los dos. Una vez oí hablar de un usurero llamado. Debe de ser el mismo tipo. ¿Ah, sí? ¿Y qué oíste? ¿Conoces a Mickey el cangrejo, verdad? ¿El tipo que limpia los aseos del garito de Carlos? Sí, el tipo que solo tiene un dedo y el pulgar en la mano izquierda. ¿Sabes por qué? He oído que le debía mucha pasta a un judío de Southport. ¿Me pillas? Ah, ya. Le hago a la idea. No te preocupes. El cangrejo es imbécil. A nosotros no nos va a pasar lo mismo. Casi hemos llegado. Entra en el patio por la puerta. Venga, seguidme. Y dejad que hable yo. Eh, tenemos que ver a tu jefe. Síganme, caballelos. El señor Ron les espera. Síganme, caballelos. Bienvenido, Henley. Señor Wong. Vamos directamente al glano. ¿El maletín pesa lo suficiente? Compruébalo. Cinco kilos de billetes de veinte dólares, señor. Treinta y cinco mil. Bien. Llévatelos y trae cuanto antes a la mercancía. Él es a un lado, Henley. Aquí tienes tu mercancía. Hay un kilo en cada bolsa. Un kilo es algo más de dos libras. Cualquier es ploval. Vale, está bien. Me alegro. La próxima vez podemos darte el tofle. Un placer hacer negocios con usted, señor Wong. El placer es mío. Y ya vale. ¿Veis qué fácil ha sido? Volvamos al coche. Vale, amigos. Lo difícil ya está. Ya solo falta hacer el intercambio. Estupendo. ¿A dónde vamos? A Hunters. Está todo listo. Hola, caballeros. Creo que tienen algo para nosotros. Suelten los maletines. Ah, bonitos zapatos. Un momento. Estos tíos no son policías. Matad a los cabrones. ¡Bárbito! ¡Bárbito, cúbrenos! ¡Ya voy! ¡Llegan más! Espera. Mío. ¡Bárbito! Sigue habiendo munsor. ¡Vamos! ¡Bárbito! ¡Al post de la sultana, chico! ¡Bárbito, agáchate! ¡Joder! ¡No nos quedamos aquí! ¡No nos vemos! ¡Bárbito! ¡Llega abajo la puerta! ¡Ey! ¡No me ha dado ni una! ¡Sí, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Manos a la obra, Vito! ¡Así se hace, Vito! ¡Dame una mano! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Cúbreme, Vito! ¡Yo te cubro! ¡Venga! ¡Qué es! ¡Qué es el cazo de un mierda! ¡Joder! ¡Qué es el cabrón! ¡Joder! ¡Qué es el cabrón! ¡Venga! ¡Venga, dispara! ¿Tienes miedo, imbécil? ¡Ey! ¡Tengo algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡El semáforo estaba en rojo! ¡Vito, ¿quieres aflojar? Gente, ¿el tiroteo te ha dejado sordo? Creía que solo íbamos a trasladar esta mierda de un sitio a otro. Sí, bueno, ganaremos mucho más dinero si la vendemos en pequeñas cantidades. ¿Habría estado bien saberlo antes de que aceptara acompañarte? Por lo que me dijiste en el parque, si te lo llego a decir, no habrías venido. Sí, justo. Mira, tu mejor perspectiva es tirarte 30 años currando como un bestia para Eddie y Carlo y acabar muerto o en la trena. Solo podrás ganar pasta a lo grande si te juegas el tiro. Además, ¿te he fallado alguna vez? Bueno, está el asunto de la OAP. La vez que casi nos matan cuando nos cargamos al gordo cabrón en Sand Island. Perfecto. No tendremos que volver a preocuparnos. Vayamos a gentes. Y no os preocupéis. Cuando acabemos, no volveremos a ver a esa escuela. A menos que esto se vuelva habitual. Vale. Vamos a intentar salir de esta antes de hacer más planes, ¿de acuerdo? Eh, por decir algo. Vito tiene razón. Vamos a intentar acabar bien el día. Después, todo irá rodado. Tras un conductor a la fuga. 10-4. ¿Estás miedo, cabrón? Hemos llegado. Dejadme hablar a mí. Son tipos duros, así que no te hagas el listillo. ¿Eh, Joe? Eh, tíos, ¿qué tal? Hola. Pasa. Mierda. Joder. Lo hicimos. Nos ha tocado el gordo. Eh, calma, que no hemos acabado. Tranquilízate, Henry. ¿Quieres? ¿Qué pasa? ¿El dinero ya no te pone contento? Espera a pagarle a Bruno y a llevarte tu parte para estar contento. Vale. Vale. Le Sometimes. ¿ KARIM PARA T Forza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién parte del día? ¿Qué pasa? Gracias. Gracias.